Justo ahora mismo me estoy colando por aquí, el protagonista de este vídeo no va a ser lo que estáis viendo ahora mismo, es un vídeo pregrabado que tenía desde este fin de semana, pero hoy como he visto que había novedades en Mercadona y he hecho una comprita en Clare, os quería enseñar cuatro pinceladas más que nada para que aprovechéis que es el momento del estreno de la colección. Para empezar, y me pongo por eso hablado, os voy a insertar este vídeo de aquí para que veáis realmente todas las novedades de Mercadona y estáis viendo que hay perfumitos nuevos, entre ellos este blanquito que estáis viendo por ahí que os lo enseño con detenimiento porque es el que me he comprado, obviamente cada vez que sale algo en Mercadona no me lo puedo comprar para enseñaroslo por aquí por el canal, pero ya estáis viendo que por ejemplo aquí hay un mist de purpurina para cabello y para piel, después hay estos sets de Rose por ejemplo, están todavía... Bueno, el Rose Seduction también tiene un set como estáis viendo y todavía están las manzanitas estas de maquillaje que sinceramente con la mano en el fuego yo pensaba que se iban a agotar del producto que me parecía que era muy guay y aún hay, así que no sé si es que han sacado muchísimo con la intención de que se iba a super vender o realmente no se están vendiendo tanto como pensábamos. Y el perfume que me he comprado yo en concreto ha sido este de aquí, ¿por qué? Porque hoy casualmente en Cataluña es el día de Sant Jordi, es la día de Sant Jordi y aquí tenemos por costumbre regalar un libro y una rosa a alguien que queremos en especial. Entonces yo soy un poco no partidario de esto, no me gusta el tema de regalar rosas, también pienso que es un día muy muy de negocio una rosa si está un poco bien decorada con cuatro papeles y cuatro ornamentos te cuesta siete euros y lo veo como too much, no por el precio sino por el día en sí que yo ya sé si... Yo además soy el primero que soy consumista, pero en eso pues... en eso no caigo, en otras cosas sí, pero en eso no. Pero siempre me gusta hacerle pues un detalle a mi gente querida y he encontrado este perfume que estaba en Mercadona como novedad es de la empresa Flor de Mayo en concreto y es el Rose Serenade Eau de Parfum Sinceramente no es un perfume que me lo compraría si no saliera porque tiene este packaging me ha realmente encandilado y me ha robado el corazón esto y como no tenía tampoco ninguna rosa, ningún regalo que hacer, le he comprado una a mi mami y una a mi abuelita así que he comprado tres de estas, sí, vale, me la quedaré y sinceramente me gusta muchísimo la decoración y el aroma dentro de que no es de mi rollo pues es un floral así un poco fresquito, así que eso sí que es lo que me gusta la verdad es que es una monada para hacer un regalo o simplemente para tener como decoración me parece súper bonita, creo que me ha costado sólo como 4 euros así que sepáis que esto está disponible, os quería además subir el vídeo hoy por si hay gente que os habéis quedado sin rosas, si os parece como más original hacer un regalo así pues que sepáis que lo podéis conseguir en Mercadona porque se supone que ha llegado a todos o a la gran mayoría yo cuando he pasado por la línea de cajas y llevaba a los tres me ha dicho la cajera uy, y esto, esto es de aquí, digo, pero pues sí, porque te lo estoy pasando por aquí para que me lo compres señora, por favor y dice que bonito, que original y me dice huele bien y yo pues sí mucho así que bueno, como siempre sabéis adelantándome incluso a los trabajadores de la propia empresa y por otra parte y como os decía también aprovecho para enseñaros nada nuevo porque ya sabéis que declaré el que voy a sacar de aquí, que marca voy a sacar ya os está pasando ¿verdad? por la mente, pues sí hoy he ido por cositas de Nam, ¿por qué? porque quería ver si de una vez han repuesto una de mis sombras favoritas que es la número 03 Star White en cuanto a sombras de ojos pero no, sigue sin existir, no está en la web, no está en tienda, yo no sé qué es lo que más tengo que hacer si algún día vais a un clarelo, si sois tan fans de esa sombra como yo y la encontráis decidme si la habéis encontrado después de esta desaparición que ha pasado con esta sombra porque de verdad que se hizo viral y ha desaparecido de todas partes y no sé si desde entonces va saliendo y se va agotando o es que ni siquiera está saliendo así que si alguna vez la has visto repuesta de hace tres meses para acá decídmelo porque entonces soy yo el que está yendo muy tarde a por ellas hoy me ha dicho la chica de Clarel que la semana pasada vino la que se encarga como del stand de Nam dijo que vino a traerles como las reposiciones, incluso los testes para que estuvieran un poco más nuevos etc y que en teoría había traído todo lo que tenía que traer pues todo no porque la Starry White no la había traído o sí pero se ha agotado mucho ese es el dato que me falta entonces ¿qué he hecho? he aprovechado porque estaban de promoción si ya me parece que Nam Cosmetics es una empresa medium low cost que los productos son buenísimos y que la calidad es excelente solo encima falta que estén al 50% de descuento el segundo producto es decir que yo me he comprado estas dos bases de maquillaje y he pagado la segunda a la mitad así que sepáis que esa promo está activa, está activa con todos los productos de Nam Cosmetics dentro de Clarel y que sepáis que bueno que podéis aprovecharos de esa oferta yo por la parte que me toca tengo una base ya de ellos pero me he cogido estas dos porque creo que son las que me faltan por probar y así hago un poco de ver cuál es mi base favorita de las tres gamas que tienen de las tres colecciones que tienen porque me fío muchísimo en Nam Cosmetics y creo que cosa que he probado por aquí por el canal habéis visto que me ha encantado tengo un vídeo especial hablando de ellos y creo que no estaría de más hacer un vídeo viendo cuál de esas tres bases de maquillaje es la que más me gusta o la que creo que para mí me favorece mejor así que ya está, he unido muy rapidito para contaros estas cuatro cosas y ahora de verdad os dejo con el vídeo que como os digo estaba pregrabado y preparado para hoy pero quería como avanzar esta partecita por si queréis aprovecharos de cualquiera de estas cosas esto, esto me ha parecido una maravilla y con ello os dejo porque me tengo que ir a trabajar espero que os guste el vídeo de hoy hace como unos segunditos acabo de grabar un vídeo y en ese vídeo esperaba el pedido que me acaba de llegar ahora mismito que es de Maquillalia lo voy a abrir ahora mismo con vosotras porque me muero de ganas ojalá me hubiera llegado mientras hacía ese vídeo porque así os podía enseñar algo que me hubiera podido probar ya que en el vídeo que os digo del que vengo de grabar me he hecho este maquillaje que estáis viendo ahora mismo en cámara está hecho allí paso a paso podéis ver todos los productos que he utilizado si funcionan bien, si no funcionan bien los que me volvería a comprar los que por supuesto no así que si queréis verlo que sepáis que es el vídeo anterior a este y en este lo que estaba esperando era justo esto que os lo voy a enseñar ya muy rapidito porque hice acopio sí, una vez más de las Golden Drops de W7 y hasta ahora sí que ya tengo para todo el verano todo el verano de aquí a una década quiero decir lo que me dio mucho coraje y la razón de hacer este pedido fue que cuando fui a Primor hace una semana o dos me compré esos coloretes líquidos que están siendo tan controversiales porque son muy muy parecidos a los de Shiglam que ya sabemos que Mercadona también lo ha vuelto a hacer y a mí me quedó la espinita de por qué no habían sacado contorno tanto W7 como Mercadona y es que sí que los han sacado ya están disponibles ya los podéis comprar es prácticamente el mismo formato pero eso, en versión contorno en crema ya sabéis los bronceadores lo que me encantan en crema así que me he cogido los tres tonos los probaré por aquí por el canal en cuanto tenga un ratito libre y disponible además quiero avanzar ese vídeo bastante pronto porque como son productos que están ahora mismo a la venta si os gustan y si es edición limitada que no lo sé os podéis hacer ya con ellos porque que W7, una marca que está low cost que está tan al alcance de todo el mundo saquen este tipo de productos a mí me vuelve loco y por la regla de tres y mientras estaba viendo otras novedades que habían subido a la web de Maquialia también encontré que Technique que también es una de mis marcas favoritas low cost había sacado estos bronceadores en crema que además lo que me sorprende es que cada bronceador trae una cantidad de 25 gramos os recuerdo que las bases de maquillaje por norma suelen traer unos 30 gramos de producto entonces claro que te vengan 25 gramazos de un contorno en crema que tiene una pinta de esto de ser súper difuminable de ser súper mantequilloso la piel yo os digo que me muero de ganas de haceros ese vídeo pero ya os lo voy a hacer en cuanto pueda hoy no porque ya estoy maquilladísimo así que de contornos va a ir la cosa la verdad es que no sé muy bien cómo lo haré porque quitarte un contorno sin quitarte la base es bastante una misión imposible pero bueno lo dejamos para futuros vídeos porque en el vídeo de hoy vamos a hablar tanto de la bodybox como de otra cajita que os voy a hacer eh, eh, eh ya sabéis cuál es hola me echabais de menos Dios y la verdad es que hoy voy con todas voy con el rosa, con el lila con todos los colores así como más caliditos vamos a ver la bodybox de este mes de abril que todavía no la habíamos visto por aquí cómo dejo esto tan para atrás cuando tengo tantas cajas uff, qué olorazo de repente cuando lo he abierto mmm vamos a ver qué nos trae el folleto lo tengo por aquí para poderos decir los precios de los productos si no conozco muy bien el producto a mí me gusta leeroslo ya sé que es un poco cansino a veces pero yo toda la información que os pueda dar la verdad es que la prefiero así escrita por profesionales y por gente que se supone que sabe de lo que está hablando y no de yo de que os voy a describir el producto y ya está de lo que veo así que vamos a ver qué tal empezamos por Irona Nature que viene este producto de aquí son los parches contorno de ojos de vitamina C a mí que vengan así cosas de usar y tirar no es fuente de mi devoción porque sinceramente me gusta poderles dar más de un uso pero bueno los parches uy, mirad qué magia soy medio ella, medio yo así me entretengo yo cuando me aburro entonces bueno eso parches para los ojos con vitamina C son antifatiga y también son iluminadores creo que de esto no hay mucho misterio es el formato de venta de dos unidades y su precio es de 2,95 euros pasamos a Mia Cosmetics que a mí me ha venido la base Quad Bio Source Set que entiendo que es este producto de aquí es un producto para las uñas y su precio es de 10,95 euros es el formato venta yo ya sabéis que a estas cosas no les hago demasiado caso recordad que en la caja de Body Box os pueden llegar productos diferentes a la mía como nos pasa pues con prácticamente todas con Primor Box con Goody Box que por cierto ya la tengo por aquí pero hoy no es su día os la subiré en un próximo vídeo muy muy pronto vamos a seguir con Dr. Smile que nos viene el Lip Balm de 2,50 yo recuerdo que ya nos ha llegado en alguna Body Box este bálsamo que es eso para hidratar bien los labios y además recuerdo que la vez que nos vino en versiones anteriores nos vino también como un descuento en ortodoncia o en un poco así como de Publi refiriéndose a la salud bocodental vamos a seguir con Weleda que viene este Shower Gel es un jabón de baño viene en un total de 75 gramos su precio es el formato venta el de 75 gramos se está vendiendo ahora mismo en tienda por 6,35 euros y vamos a yo este producto no sé si lo tengo ya dos, tres o cuatro veces lo tengo muchísimo no me ha dado tiempo de probarlo yo también soy un poco reacio a los aceites sé que por tener la piel mixta grasa no significa que me vaya a engrasar más la piel al revés incluso me ayudaría más a hidratarla incluso a no formarme esa oleosidad pero sinceramente desde que me cuido la piel y desde que le doy más caña al tema de skin care me tienen bastante bien controlada la piel entonces bueno sí supone que es de rápida absorción es aceite reafirmante en un total de 30 mililitros y su precio es de 29,95 euros y este producto siempre lo veo en primor está como muy a la vista está en la zona toda de vueleda sinceramente me parece una pena no estarlo utilizando porque a lo mejor me encanta y tengo repo para tirar todo lo que queda de año de este producto pero es que a mí los aceites es que no sé qué me pasa con ellos sé que no tengo que marginarlos y apartarlos de mí pero me pasa algo con ellos es que me da una sensación como negativa no sé cómo explicaroslo vamos con maxibel tratamiento de ácido glicólico también me suena de haberlo recibido anteriormente en cajas y creo sinceramente que también en bodybox es este producto que es un exfoliante capilar obviamente es de un solo uso es un sobrecito que su contenido es de 40 gramos y su formato venta de 40 gramos así que este es de 2,90 euros y vamos a pasar con el último producto que no lo he hecho apuesta pero ha sido así la vida a veces es así y es que viene también en el cataloguito este producto que se llama Noa by Brickton Orange Vitamin C2 Body Cream es una crema corporal es una loción hidratante ligera su formato venta que es este es de 100.000 litros y cuesta 9,95 euros la verdad que para mí es de los mejores productos que ha venido en toda la caja porque creo que en esta caja no voy a utilizar demasiada cosa sinceramente es más ya estoy viendo que dos de todas las cosas que nos han llegado van a ser para regalo pero esta creo que sí que la puedo utilizar con ganas ahí es la que se va a llevar el premio de ser la más descrita porque ahora mismo os voy a leer lo que ponen sobre ella dice que es una loción corporal hidratante ligera con función energizante e iluminadora rica en vitamina C extracto de naranja y aceites naturales de aguacate y oliva que aportan elasticidad firmeza e ilumina la piel seca proporcionando una hidratación intensa y duradera con un agradable aroma cítrico aplícala sobre la piel del cuerpo con un suave masaje y siente como tu piel recobra la energía así que bueno habrá que probarla si no viene sellada que es el caso voy a probarla ahora mismo sí que estoy sintiendo con el cambio de temperatura con la salida del sol etc que la piel la tengo más seca que en invierno que ahora cuando ha pasado el invierno ha pasado el otoño entonces sí que es como muy necesario que de vez en cuando vayamos cuidando la piel porque es un órgano como cualquier otro sí que es verdad que es ligera se absorbe bastante bien no es pegajosa pero tampoco es no pegajosa no sé como eso tiene un nombre para decirlo están un poco en un término bastante intermedio pero el aroma es agradable no es demasiado intenso así que con esto sinceramente no creo que vayáis a desprender un aroma con una proyección muy alta pero bueno ahora sí que se ha secado así que es más suavita la poca pegajosidad que a lo mejor tenía ahora sí que ya ha desaparecido y obviamente siempre comprarás un brazo con el otro hidratado y no hidratado y marcas mucho la diferencia es más no sé si os pasa a vosotras yo cuando me hago el skin care o cuando me aplico productos solo de hidratación en el cuerpo me veo más moreno es una locura esto que estoy diciendo o pasa porque sinceramente la piel que soy una persona bastante como os dije el otro día ya un tono más medio pero tirando a claro que a bronceado que a moreno de natural de sin que me dé el sol ni nada cuando me hago este tipo de tratamientos de skin care o de ponerme productos de la piel me veo como si se potenciara mi tono natural de piel un poco más oscuro es un fenómeno muy extraño pero me pasa de un tiempo para acá y no sé exactamente si estoy bien o me está pasando algo y te debería ir al médico venga vamos a pasar con otra caja rosita por eso para la ocasión siento que el color rosa me da una luz guay al rostro así que yo tiro bastante rosa siempre que puedo pero es verdad que es un color que a veces es difícil de llevarlo en el cuerpo porque te lo marca es un blanco 2.0 vamos ahora a por la glossy box que ya sabéis que aunque no os podáis hacer con ella a mi siempre me hace ilusión enseñarosla porque entre otras cosas aunque no podéis comprar la caja así que podéis comprar algunos de los productos o nos pueden gustar y conocer otro tipo de marcas anda pues es como muy roja también por dentro no por el papel solo sino porque los productos son bastante así como con decoración rosa los packaging son rosas vamos a empezar con esto que parece una brochita de ojos yo en brochitas de ojos ya estoy bastante bastante servidote pero vamos a ver que acabado tiene o para qué es exactamente es de la empresa Spectrum es la A40 y es de estas que tienen este acabado así como un alí lengüita de gato pero en versión mini para la aplicación de las sombras de ojos y bueno creo que puede funcionar muy bien para depositar bien el producto ahí bueno lo usaremos lo probaremos vamos a pasar al siguiente producto que es el ISOCLEAN me encanta tener este producto y me gusta que de vez en cuando me lleguen sinceramente es de estos productos que aunque le quiten el puesto a otro producto dentro de una caja de suscripción no me importa porque sí que es un producto al que le doy mucho uso este producto en sí este spray sirve para limpiar las brochas para limpiar esponjas el líquido que lleva está obviamente destinado y hecho con esa finalidad de hacer una limpieza quitar restos de maquillaje no es un producto tópico o sea no es un producto para la piel pero obviamente que está pensado para que nuestras herramientas de maquillaje estén lo mejor desinfectadas y lo más higiénicas posible este bote contiene 110 mililitros y yo tengo tres de ellos uno que lo estoy casi acabando y uno que estaba a punto de empezar así que este me va a perfecto de repo porque es verdad que son productos básicos en casa como a lo mejor hay a la gente que sí que os gusta las aguas micelares sabéis que es un producto que tenéis que tener porque a la larga lo vais a usar sí o sí o sí a mí me pasa con las brochas porque siempre intento hacerles una limpieza no tan frecuente como debería eso sí pero en cuanto puedo yo es que eso me pongo no me pongo me pasa lo mismo como con el fregadero que hay un plato manchaico bueno no puedo aguantar porque ahora voy a comer y voy a generar más platos sucios y ya los lavo todo de golpe pues con las brochas me pasa igual que mancho una o dos hasta que no manche cinco o seis no lo hago del todo en mí en mí en mí todo hay que cambiar hábitos lo sé vamos ahora con este producto que es el mineral bronzer no entiendo muy bien la marca entiendo que es una B y una P por aquí mezcladas vamos a ver si encuentro más información ah es Belapierre sí que la conocemos es la marca Belapierre madre mía tal y como está diseñado esto qué horror que se queden las marcas de dedos sí que es muy bonito este tipo de de diseños de packaging porque mirad qué espléndido y qué fancy y qué elegante pero es que también tenéis mis huellas dactilares ahí si queréis para clonarme si hace falta como sería un clon mío madre mía sería el fin del mundo este producto se llama mineral bronzer bronceador mineral atención que está en español y os lo voy a leer dice nuestro mineral bronzer presenta una fórmula en polvo suave como la seda que agrega un brillo saludable y bronceado a cualquier cutis no es comedogénico no contiene talco ni parabenos y es adecuado para todo tipo de piel y condiciones es un bronceador en polvo suelto a mí esto me ha hecho un poco volverme crazy lo parece porque el tono sinceramente es más oscurito que como para sillar toda la piel así que bueno ya sabéis lo pondré en mi cajita y en mi bolsa de productos infinitos en los que ponen a prueba por aquí por el canal y vamos a acabar con dos productos que anda uno me hace mucha ilusión enseñároslo el otro es este de aquí que es de Peter Thomas Roth y es el Cucumber Gel Mask me encanta todo lo que tiene que ver con el pepino ya sabéis que una de mis mira aquí las tengo unas de mis toallitas favoritas del mundo son estas de pepino de Primark me encantan muy muchísimo por el aroma por como funciona el aroma pepino sí que es una cosa que acepto en mi vida y esto pues eso es una mascarilla de Cucumber Extreme Detox Hydrating sí que es verdad que es chiquitita aquí tenedlo en cuenta viene en 14 mililitros entiendo que el producto en venta será más grande y vamos a acabar con el último producto que me hace muchísima ilusión enseñaros porque es de la marca Olac con ellos colaboré este año las colaboraciones las he empezado a hacer este 2024 y fue la primera marca de maquillaje que confió en mi para hacer una colaboración que ya visteis por aquí que me enviaron productos y además me dejaron hacer un sorteo con vosotras y me hace mucha ilusión encontrármelos por el camino porque Yo Black sinceramente era una marca que no conocía wow que bonita sombra mira la voy a probar nunca he estrenado cosas en directo cuando viene en cajas voy a ponerme esta sombra es la P02 Regal Regal se llama o Regal es una crema color y la verdad es que me apetece probarla porque las cosas que he probado de esta empresa me ha encantado todo 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 me ha gustado mucho sobre todo su base de maquillaje que la tengo por aquí en productos así fáciles y accesibles a los que ir cuando me voy a maquillar y sinceramente las sombras de ojos también fueron una locura y un pasadote en realidad para lo cremosa que es la podría aplicar con el dedo porque fijaos que bien coge el producto pero ya que tengo la brocha esta vamos a estrenarla porque si no no la voy a estrenar en la vida y tal cual como me imaginaba aplica el producto súper bien porque tienen mucha mucha calidad de producto esta empresa la luminosidad la luminosidad es muy bonita y sinceramente es un tono que lo veo como bastante sutil en plan de que no os va a dejar una gran capacidad de color pero si una gran capacidad de brillo porque fijaos el párpado ahora que lo tengo maquilladito antes de aplicarle el producto y ahí tenéis la aplicación a veces no sé cómo enseñar muy bien las sombras de ojos todavía no estoy muy acostumbrado pero supongo que con los ojos cerrados la veréis lo mejor posible y ya está este ha sido todo el vídeo me quedo por aquí comiéndome unas chuches porque ya sabéis que en maquillalia siempre nos cuida con eso y si eres nuevo en el canal suscríbete suscríbete por aquí porque qué locura sea no estarlo y activa esta campanita para que te avise siempre que subo vídeo dale me gusta al vídeo si te ha gustado si no te ha gustado también porque hay que intentar que el vídeo llegue a mucha más gente pásaselo a gente que creas que le va a encantar este tipo de contenido ya sea descubrir nuevas cajas de suscripción mensuales descubrir que nos trae bodybox cada mes ya sabéis que cada mes os hago un review os enseño todo todo y todo no me dejo nada la guantera sobre todos los productos que nos vienen en cajas de suscripción ya sabéis que estoy suscrito en total a 8 cajas 6 de ellas como estas de skin care y de maquillaje y las otras 2 de alimentación y como siempre os traigo muchas novedades descubrimientos poniendo maquillaje a prueba viendo que funciona y que no funciona así que es muy importante que a la gente que creas que tiene este tipo de perfil les envies este vídeo para que la comunidad de locos del maquillaje del consumismo y del skin care y de todo de todo lo que se pueda comprar pues ahí tenemos que estar unidos para decir que no es tan grave cuando lo hacemos juntos sígueme por aquí en instagram única red social que tengo vinculada a gcap makeup y que por ahí os subo muchísimas cosas también cosas de las que me entero promociones códigos de descuento y sobre todo siempre que subo y actualizo un vídeo en el canal por ahí os aviso de que ya está disponible por si a youtube se le ha ido un poco la olla te espero por aquí abajo en comentarios para que me digas el producto que más te ha gustado de todas las cajas y sobre todo si esperas con ganas y con deseo que yo lo espero ya o sea lo tengo que hacer yo y lo espero ya con ganas y deseo de enseñaros todos los productos así que nos vemos en un vídeo muy próximamente see you soon